Hola gente, hoy vamos a empezar un vlog muy especial porque nos vamos a Puebla Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenido en mi canal, mi nombre es Memo y abro el libro de los caps y subo un video El video de hoy es especial, hoy es el domingo 4 de junio, si no me equivoco, domingo 4 o 5 de junio Que voy a empezar un vlog muy especial porque esta semana voy a ver a Mitch, a Ale, a Vale, a Fer, a Diego, a Jorge, a David Porque vamos a ir a la grabación de Mitch en Puebla Quiero hacer un vlog recordando este viaje y quería agarrar un libro que sé que Ale ama Y además que quería meterlo en un vlog para forzarme a leerlo, porque es un libro enorme Entonces básicamente la temática de este vlog es leyendo, fantasía y ciencia ficción sáfica Entonces les voy a hablar del libro que voy a leer durante la semana Porque me lo quiero terminar antes de irme el viernes, porque ni de pedo me lo voy a llevar Porque es The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon Que es una bestia del libro Ese sé que es una fantasía que tiene dragones y es autoconclusivo Aunque sale una precuela No sé mucho de ese libro, acá dice un mundo dividido, un reinato sin heredero Y un antiguo enemigo se despierta Vamos a empezarlo, los voy a ir llevando durante mi semana Y los voy a llevar al viaje Y cuando me empiecen a llegar los otros dos libros que son para este vlog Pues los voy a mencionar Y me los voy a llevando así Entonces gente, nos vemos Voy a ir al centro de Mérida Y nos vemos en un ratito Hola gente, ¿cómo están? Pues pasaba para comentarles que ya estoy en la página 332 de esta bestia The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon No les voy a mentir Hoy es miércoles 7 de junio Y yo había empezado esto el lunes Llegué a la página 150 Y luego de empezar Porque no estaba entendiendo nada Y ahorita ya la agarré realmente Entonces básicamente seguimos Por lo que puedo captar son dos historias Creo que son tres Pero hay una de la cual todavía no lo he captado del todo Pero seguimos un mundo detallado Uno de los puntos de vista Que no me acuerdo su nombre Porque se llama Rage O Raed Una madre así Que es una jinete de dragón Que está entrenando para poder ser una jinete Entonces vamos viendo como en su punto de vista Que es en el este Como que hay una plaga que está empezando a surgir Ella se encuentra al principio del libro A un forajido que trata de ayudar Y en el oeste Estamos viendo el punto de vista de otra persona De otra chica Que ella es una asistente en el castillo Pero ella es una silla interna Que está cuidando a la reina Sin que ella se dé cuenta Entonces vamos viendo como ella Su objetivo en sí Es llegar a ser como una de las personas Que está con ella en su habitación Entonces vamos viendo sus puntos de vista Hasta voy en la parte 2 Y me está gustando La verdad Nada más que sí es un poquito confuso Y siento que es uno de los libros Que no puedes como que leer Nada más por leer Necesitas prestar la atención Y pues ya el viernes me voy a Puebla Decidí sentarme Porque ella me está cansando Mi espalda De estar hincado Los dos libros que me voy a llevar En el viaje de Puebla Es A Dary of Blood Y Life from a Common Stars De Rika Oki Y S.T. Jimmelsson Estos dos libros son Fantasía Ciencia ficción Este es un retelling De una de las esposas de Drácula Sé que esto tiene Reversión Sáfica Y este de Life from a Common Stars De Rika Oki Es acerca De esta violinista Que hizo un trato De algún demonio De entregarle 7 almas Y cuando ya está En su séptima alma Una chica trans Le pide ayuda A esta violinista Para que le enseñe A tocar el violín Entonces vamos viendo Como creo que ella va a ser Su séptima víctima Pero no sabemos Si lo va a lograr Porque creo o quiero creer Que empieza a acercarse A esta niña Y como que la empieza A tomar como mentora Entonces son los dos libros Que me voy a llevar a Puebla Este estoy segurísimo Que lo va a acabar En la Puerta de Mérida Y este chance de regreso Porque estos son 292 páginas Y estos son 372 Entonces esos son Los dos libros Que me voy a llevar En mi viaje Pero aún así Tengo varias novelas gráficas Que tengo guardadas En mi Libby Entonces gente Nos vemos el mañana Para actuación Porque mañana Quiero acabar Repar los de Lauren Street Porque no me lo quiero Quedar pendiente Nos vemos gente Cuídense mucho Es mucho color de Mérida Hasta luego Mérida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vos hago el techo? Qué lindo está. Gracias. 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 ista Daddy Robinson. Esa es una historia muy interesante porque seguimos a una de las esposas de Drácula que en sí dentro de la historia nunca te mencionan que es Drácula. Tú como lector haces esa deducción. Seconda needs a Constanza que es una de las esposas que se quedan con más tiempo con Drácula. Vamos viendo que durante la historia Porque son inmortales, el sedentarismo No es para ellos, vamos viendo como empiezan agregando Personas a esta relación Multifacética, multipersonal De todos con todos, lo chistoso Es que dentro de la historia, o al menos se presentaban Como, o se ven, eso es muy raro Pero como que ciertas veces Se ven como que padres, ven a Constanza Por ejemplo, después de Constanza, llega Una chica que se llama Magdalena Y el otro se llama Alexi, entonces como vamos viendo Como ven a Constanza como su Figura materna, pero igual se dan Entre ellos, o sea es una historia muy complicada Que más que nada explora la relación Abusiva en las relaciones, por como Trata Drácula a estas personas Que las ve como desechables Es una historia que explora mucho el abuso El gaslighting y las prohibiciones Que hay a veces en relaciones abusivas Esta es una muy buena, que me encantó, que tú ves en mi separado acá Que es de mi amigo David, y está firmado Que él tiene un poema de Mario, ya no Estoy muy feliz de haber leído este libro, me encantó Como está escrito, si no te lo conoces acá Ah, mi separado es, entonces sí, es muy bueno Los otros dos siento que van a la par Con un 2 estrellas, porque le... Este es un 4, 4, 4.5 Me encanta como está escrito, marqué tantas cosas Y los otros dos siento que van de la mano De que no me encantaron Chances voy a dar un 2, 2.5 Que es Ash de Malina Law Y Life from Common Stars de Rika Au Siento que esto necesito darle Una segunda oportunidad Y darle toda mi atención Porque esa historia muy extraña Entonces vamos a terminar con este Y en sí, en orden Después de terminar a Driver of Bloodley y Ash Que realmente siento que no hace nada Realmente, o sea, es una historia Retelling de Blancanieves En la cual, básicamente Blancanieves se queda con La Cazadora Misma historia Bueno, agrado con un poquito La parte de las hadas Que sustituimos la hada madrina Bueno, de hecho no, sí es muy similar Pero con que la hada madrina es O las hadas de ese mundo Son más acercados a las hadas Que comercialmente Sabemos que son Tradicioneras Me gustó No me encantó Siento que realmente no hizo nada Pero estoy feliz de haberlo leído O sea, le doy un 2.5 De 5 estrellas No es espectacular Pero me gustó Estoy feliz de haberlo leído Y ahora, este último libro es muy raro Porque este libro Trata acerca de una violinista Que por X o Voya razón Hace un trato con un demonio Que le dice Va a tener que entregarle Siete almas Entonces ya ha entregado seis Ella se convierte en una violinista Muy famosa Y empieza a entrenar a personas Que luego de haber hecho Un contrato con ellos Pues terminan entregando Sus almas a reganadientes Por fama Dinero Cosas así Pero igual Hay una raza de aliens Que está dentro de este mundo En la cual Como que saben Que coexisten Con los demonios Es muy raro realmente Me gustó Le daría un 3.55 estrellas Pero es una historia muy rara Que al final del día No la entendí del todo Ah, bueno Igual La séptima víctima Es una chica Que llega a esta señora Que es trans Entonces ella no sabe muy bien Que va a empezar A tomarle cariño A esta chica Es una historia interesante Pero que siento Que si no es para todos O sea A mí me costó Tenía que volver a leer Pero estoy feliz De tenerlo aquí Y me doy gratis Porque vino rayado Si no se pueden ver A por todo está rayado Y me dolió mi herro Y gente Estos son los 4 libros Que me leí Para el blog de Puebla Y gente Esto es todo por el video Díganme en los comentarios Cuáles de estos libros Les interesa más leer No se olviden De darle me gusta al video Y suscribirse al canal Para continuar un teatro Cada semana O espero que sea cada semana He sido muy malo con eso Y perdón Díganme Qué les gustaría más Ver en el canal Y hasta que pase mi mes De TikTok Regresamos a la comprobación normal Muchos olviden compartir Este video Igual no se olviden Que tengan redes sociales Como Instagram TikTok Y Gurdjie Se publicó todo lo que estoy leyendo Ahí actualizo de una manera Más seguida Y espero mucho verlos por ahí Gente cuídense mucho Tengan un bonito fin de semana Nos vemos en el siguiente video Hasta luego